Carlos Melconian considera que el plan económico original del gobierno fue un fracaso. No hay duda sobre el mal diagnóstico o la mala praxis, aseguró el expresidente del Banco Central. También consideró que Macri estuvo rápido de reflejos para acordar con el Fondo Monetario. Dictaron prisión preventiva a dos exfuncionarios del Instituto de la Vivienda. Miguel Jiménez Augier estará detenido cuatro meses, mientras que Lucas Barrio Nuevo 6. Hay más involucrados en la causa. Jair Bolsonaro fue operado y está estable. El candidato a presidente fue apuñalado por un supuesto fanático a un mes de las elecciones en Brasil. Tiene el 20% de intención de voto, mientras Lula fue inhibido por la justicia. Tucumán es sede de las Jornadas Regionales de Fotografía. Habrá charlas, seminarios y revisión de porfolios. Comenzó este viernes y seguirá el sábado 8 desde las 10.30 en la Sala Heinz O'Connor de San Martín 251. Música 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 Música